en el desafío de box en avances para este miércoles tenemos el box rojo en donde los dos equipos se encuentran peleando pero esta vez con el cronómetro encima y aunque se ve que es bastante divertido si recibieron balonazos fuertes para hacerlos desequilibrar y ocurre que andrea les pregunta que cómo les fue en el box y empiezan a responder los dos equipos y comienzan las dudas acerca de lo que ocurrió porque en el equipo mega si se ven que están contentos y puede una cosa que en la premiación santis y se está refiriendo a que ganaron y les fue bien y además tienen en sus gestos sus manos sueltas mientras que en el equipo beta se encuentran con las brazos algo cruzados lo que indicaría que a beta fue el equipo que no le fue bien mientras que omega se ve optimista además de esa palabra de sandien que fue gozoso así que fue algo revelador que le haya ido bien a omega y se sientan contentos o solamente está este avance dictado de esta forma para confundirnos y en realidad ganó beta déjenme en comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo